Como venimos denunciando estos últimos meses, el plan de regeneración de las dunas del Serradal que prometió la concejala Abuso en el pleno del 30 de julio sigue sin elaborarse. En esto ha llegado la Semana Santa y la zona dunar sigue desprotegida, habiendo constatado que muchas de las zonas que otros años sí que estaban acordonadas y que evitan el paso de personas están actualmente sin acordonar y asimismo muchos de los carteles de aviso no han sido repuestos. Además está incumpliendo lo acordado en el pleno en relación con la limpieza manual de la zona dunar pues está accediendo con maquinaria pesada a la misma.